Buenas noches Ya estoy Ahora sí ¡Dale! 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 ¡Lile! ¡Nա tú! ¡Baja! ¡Baja! ¡Fégate! ¡Fégate! ¡Vamos! 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 ¿Cuántos quieres Chivo? Cuántos quieres? ¡Ven con el pito el árbitro! ¡Ven con el pito! ¡Ven con el pito! El arquete está posiéndose 4, arqueros ¡Echala, échala nomás! ¡Echala, échala! ¡Echala! ¡Echala! ¡Aleja la línea! ¡Arma, échala! ¡Arma, échala! ¡Viné los 915! ¡Eso dice la regla! ¡Aleja la regla! ¡Aleja la regla! ¡Sí! 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 ¡No, pero ¿qué hora? ¡3 metros! ¡Matio, hábrete más! ¡Matio! ¡Zapatos, cámbiale! ¡Nombre! ¡Alejala! ¡Ya! ¡Nombre! ¡Habble! ¡Tenela! ¡Nombre! ¡Fuera! ¡Ah, pierre! ¡Campara! ¡Sí! ¡Campara, profe! ¡Fuera, profe! ¡Fuera, afuera! ¡Oye, chico! ¡Vamos, chico! ¿Está bien con eso? ¿Está bien con eso? Vamos, vamos, con la tensión ahora ya. ¡Hijo! ¡Con puño, pues! ¡Puño más fuerte, ñaño! ¡Puño más fuerte, ñaño! ¡Fuera, coño más fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera, coñoX! ¡Mira! 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 ¡Mira No te vayas pa' él. ¿Cómo estás? Ya viste. Llegale, llegale, pe. Muchachos, muchachos. Hasta esto, ya. Encáralo, encáralo. Encáralo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Espera, espera, espera. Muchachos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Brazos, los brazos, ven. Encáralo, encáralo. Sí, sí. Vamos, acáralo. Que cuente, al 28, un salto. saltó con el número 17 vale, vale solo, solo 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 oye, vamos tocando bien, mire la pelota vamos, eso es lo que es vamos, vamos a ver vamos, vamos a ver vamos a ver Matthew, jala el 22 y vete a tu lado bien, bien de caro, pégatele al 10 de acá, oye vale, vale hey, hey, hey vete, vete vete, vete vete, vete 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 ¡Flaco! ¡Flaco, cálmate que vamos a hacer... ¡Flaco, lo agarró, yo agarró! ¡Flaca, ya, ya! ¡Flaca! Pedro, Pedro, por allá Pedro no ha venido 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 Kaiser dos cartulinas amarillas para Daule Sport la primera para Miguel Fabre con el número 13 y luego para José Castro con el número 23 para el número 3 Pedro no ha venido 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 ¡Muy bien, Boni! ¡Muy bien, Boni! ¡Muy bien, Boni! ¡Bueno, arquero! ¡Bien, arquero! ¡Bien, bien, bien! ¡Aparecí cuando fue el gol! ¡No se me vaya, Matiu! ¡Ya, Matiu! ¡Elvio! ¡Bona! ¡Bona, Tuti! ¡Bona, Bona! ¡Bona, Tuti! ¡Bona, Bona! ¡Bona, Bona! ¡Bona, Bona! ¡Tranquilo! 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 ¡Opa! ¡Míralo, Mario! ¡Sale, dale, dale! ¡Sale, sale, sale! ¡Ya Chacho, no le haga nada! ¡Chacho, suave, suave! ¡Laterale! ¡Chacho! ¡No le haga nada! ¡Laterale, dale, dale! ¡Sale, el brazo! ¡Míralo, Pedro va! ¡Fuelve, Pedro va! ¡Gracias! ¡Señón, dale, dale! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Aguora! ¡No! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así es cartulina amarilla para ambos lados, para el lado de Daule Sport, la amarilla para Luis Lecaro con el número 22 y para Academia para Walter Jacome con el número 28. La mitad paradiola. No, 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 tranquilo, no. No lo vayas, tranquilo, vayas, excelente, está Jerry. ¡Voy a ser, voy a ser! ¡Tutis! 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 ¡Colores, colores! ¡Colores! Tranquilo, tranquilo. ¡Tutis, sí, 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 sí! ¡Se cae! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡No, no, no, no! ¡Vale, vale! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Ábrete, ábrete! ¡Mirad, rey! ¡No te vas a llevar fácil! ¡Varga, barga, estamos media delante, barga! ¡Varga, barga, estamos media delante! ¡Varga, barga! ¡Vándale! ¡Nacho! ¡Vága, barga! ¡Vága, barga! ¡Vága, barga! ¡Ojo, que no la tire, él, mira! ¡Ojo, que está tirando! ¡Vága, barga, barga! ¡Sale, buhón! ¡Solo, solo! ¡Solo! ¡Vlaco, flaco, flaco, flaco! ¡Si, pichi! ¡Abra, pichi! ¡Solo! ¡Se va a dormir! ¡Mira! ¡Gobre! 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 ¡Gracias! ¡Ordenados! ¡Ordenados! Tranquilo, tranquilo. ¡Hala bien! Se van atrás, se van atrás Sí, Pichi Sigue ¿Pero qué esperan para hacer acá? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Si los dos mil equipos son los malos ¿Qué esperan? Muy bien Aguarte, vuelta, aguarte Ya está, ya está, no importa, dale Si falta, si falta, pero Sácalo, dale Sí, sí, sí Nuestra, nuestra Una pala Ahí arriba el rey Dale, arriba Tranquilo, tranquilo, juega, juega Compá, la raya Colores, colores Compá Salta Pichi, salta Pichi. ¡Copa, copa! ¡Solo, solo, solo! ¡Eh! ¡Malu! ¡Malu, Malu! ¡Taquilo! ¡Salga, salga! ¡No te va a pintar! ¡No te va a pintar! ¡Eh! ¡A jugar! ¡Eh! ¡Sigue! ¡Vale al arco! ¡Qué al arco! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Chuti, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Eh! ¡Vale! ¡Eh! ¡Esa! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Kaiser! Las cartulinas amarillas fueron para dos jugadores de Academia, la primera para Fabián Vargas con el número 4 y la segunda para Luis Espín con el número 10. ¡Tranquilo! ¡Balón! ¡Balón! ¡Garia! ¡Bien! 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 ¡Ya tiene amarillo, buen profe! ¡Es alguien que lo asegure! ¡No, se le va a sacar amarillo el árbitro! ¡No! ¡Pero usted no se puede apurar, pues! ¡Él está yendo hacia allá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oye, Kili, quita lo que hizo! ¡No, no, quita el penal, lo que hizo! ¡El central no quita el penal, fíjate! ¡Vamos, que corre el tiempo! ¡Vale, vamos, que... ¡Dónde... ¡Get en la bolsa! ¡Que se te dañe! ¡Que se revuelve! ¡La bolsa no baila! ¡No, que se te juega! ¡J sober! ¡Еd Shit! ¡Me da ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Juega! ¡Hey, muchachos! ¡Juega! ¡Chayzer! ¡Muchachos! ¡Juega! ¡Hey, baja atrás! ¡Se cae bien! Se vienen variantes en ambos equipos. Para Daule Sport sale el jugador José Castro con el número 23. Ingresa Jorge Adaraque con el número 16. Y en Academia sale el jugador Luis Espín con el número 10. Ingresa Francisco Espinoza con el número 25. ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, tranquilidad! ¡Vale! 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 ¡Epa! ¡Epa! ¡Tranquilo, Colo! ¡Tranquilo! ¡Vale, dale, dale,...! Cambio en ambos equipos. Salió el jugador para Daule Sport, José Castro con el número 23. Ingresó Jorge Adaraque con el número 16. ¡Vale! 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 ¡Vale, bueno! Juegue Juegue Vamos perrito, vamos, vamos No repares bola, vamos Si quieres pueden enseñar lo que están diciendo Tres Solo, Pedro Vuelve, Vuelve Larga Juegue, señor Vuelve, vuelve Gira, gira ¡Va, guátele, va! ¡Villán, villán, toda! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Cógela, cógela, cógela! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Vale, güátele, güátele, güátele! ¡Vale, güátele, güátele, güátele! ¡Vale, güátele, güátele! ¡Júntate! ¡A todos! ¡Epa! ¡Se va! ¡Epa! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Ya, pues! ¡Coño, coño! ¡Coño, coño! ¡No le digas nada! ¡No le digas nada, que ya está! ¡Eso es lo que sabe! ¡Eso es lo que sabe, nomás! ¡Ya, nomás! ¡Ya está, ya está expulsado! ¡Ya no le digas nada! ¡Eso es lo que sabe, güátele, güátele! ¡Ya está expulsado! ¡Ya está! ¡No, Jopatuti! ¡No, Jopatuti! Así es, el compromiso se puso picante, como tú lo dices, Kaiser, sale expulsado. El jugador Henry Torres con el número 5 por el lado de Daule Sport. ¡Oh! ¡No, Jopatuti! ¡No, Jopatuti! ¡No, Jopatuti! ¡No, Jopatuti! ¡Misi! 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 ¡Conta! ¡Conta! ¡Misi! 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 Por acá estamos, Kayser. Los clasificados son Badlenberg, Santos, Novoa Sport, Copa, Leones Negros, Huracán, City Boys y hasta el momento Academia. ¡Papá, Leones Negros! 28 28 29 29 30 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 32 32 33 33 33 33 33 33 35 35 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 39 39 40 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 41 41 ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Nombre! ¿Por quién me traes? ¡Ey, profe! ¡Grabios! ¡Vamos, Toño! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Número! ¡Profe! ¡Vientale! ¡Venga, venga, venga! ¡Vaya, venga, venga! ¡Vayan, vayan! ¡Vayan los dos, vayan los dos! ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Ya saben, oye, este... Kayser Se vienen nuevas variantes para Academia salió el jugador Jonathan Milán con el número 5 ingresó Joao Sánchez con el número 9 Salió también Fabián Vargas con el número 4 seуда el jugador ¡Institut Emmy de Mauricio! ¡Venlo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! inspiración ¡venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! Ya está, si perdimos por nosotros mismos Gracias, profesor.